Les habla DJ Joe, el productor de productores Les vengo a presentar los que están abusando del género En God, en God, en God, en God, en God Se presenta la nueva adquisición Abusando del género Abusando del género En la fuerza está la unión y no habrá separación Aquel que se separe, más valen que se preparen Se jodió la manibuela Canto como un cabrón de siete suelas Loco amuela a tu escuela O te caigo en la tela Con mancabela, yo bajé a mi guiso, no cuelan Mi lírico, mi acá, los poritos de mantela Yo le campo a la mami de piel canela A lo que dije, p***, yo ya uní de escuela Mis panas presos y a todos los que son, carabela Tú crees que me estás cabrón, que un pecho de escuela, abuela En la fuerza está la unión y no habrá separación Aquel que se separe, más valen que se preparen En la fuerza está la unión y no habrá separación Aquel que se separe, más valen que se preparen Yo me va, yo me va, yo me va Abusando del género En la fuerza está la unión y no habrá separación Aquel que se separe, más valen que se preparen En la fuerza está la unión y no habrá separación Aquel que se separe, más valen que se preparen En la fuerza está la unión y no habrá separación La separación, aquel que se separe, más vale que se separe Yomopá, Yomopá, Yomopá Abusando del género Yomopá, Yomopá, Yomopá Dale con pepa, yomopá, dale con pepa Vamos a sacar con la discoteca Abusando del género Se presenta la nueva adquisición Abusando del género Abusando del género En la fuerza de la unión y no habrá separación Aquel que se separe, más vale que se separe Ok En la fuerza de la unión y no habrá separación Aquel que se separe, más vale que se separe En la fuerza de la unión y no habrá separación Aquel que se separe, más vale que se separe Yomopá, Yomopá, Yomopá Abusando del género Yomopá, Yomopá, Yomopá Dale con pepa, yomopá, dale con pepa Vamos a sacar con la discoteca Vamos a poner la puerta a la gata culeca Abusando del género A mí, dime, ¿qué es la que está pa' Oye, abusando del género Se presenta la nueva adquisición Abusando del género Abusando del género En la fuerza de la unión y no habrá separación Aquel que se separe, más vale que se separe Ok En la fuerza de la unión y no habrá separación Aquel que se separe, más vale que se separe En la fuerza de la unión y no habrá separación Aquel que se separe, más vale que se separe Abusando del género Abusando del género Abusando del género Abusando del género En la fuerza de la unión y no habrá separación Aquel que se separe, más vale que se separe Ok Yo la maniguela Cuando te metas a usted si te suena Rafa muela a tu escuela O te traje en la tela No me acabo en la chocas en mi guiso No vuelan Mi lírico mía que a la corta de mantela Yo la campana, mami, te pierde canela A lo que dije, puto, tuya, dormí de escuela Mis panas presas y a todos los que son carabela Tu no es que me te cabra, tu pecho, fuera En la fuerza de la unión y no habrá separación Aquel que se separe, más vale que se separe En la fuerza de la unión y no habrá separación Aquel que se separe, más vale que se separe Yo la maniguela